Muy buenas tardes, estamos acá en el Omar Esperduti con un resultado que terminó con un 1 a 1 y déjame preguntarte, ¿qué te pareció el partido, el resultado? Primer tiempo muy bueno, el segundo no jugamos mal, pero Sara se demora muy mucho, no va a esperar dos minutos para que termine el partido para poder meter cuatro jugadores. Tenía que meterlo a los 15, 20 del segundo tiempo. Bien, faltan pocas fechas para terminar, está la fecha 30, ¿qué tal la ilusión del hincha? La tenemos difícil, porque si no ponemos, no ganamos. Gracias. ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, Maipú! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, Maipú! ¡Siempre Rojo! ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, Maipú en la buena y en la mala! Disculpen los molestos. Buenas tardes, una pena. Bueno, un punto suma, pero se nos escapó. Pero vamos, vamos, ahora ganamos visitantes. ¡Aguante, Maipú! Sí, vamos a entrar, vamos a entrar el renuncio, sí, sí. Un abrazo para la familia. ¡Vamos! ¡Maipú! ¡Aguante, Maipú, culiado! ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Alá? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el partido? Una mierda. La verdad que una mierda. Ahí hay un trapo. No sé si querés que lo mostremos. ¿Se animan a hablar, chicos? ¿Nos molesta? Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá con otro hincha. ¿Qué te pareció el partido? No, me pareció lindo. Jugaron bien. Hoy día, lástima, bueno, el error que hubo, pero jugó bien. ¿Con el tema del arbitraje? No, bueno, hoy día mejoró un poco, pero los partidos pasados los han estado cagando, por así decirlo. ¿A pocas fechas? ¿Qué tal? ¿Se ilusionan? Sí, obviamente, siempre, siempre. Siempre la gente botellera ilusionándose, porque a pesar de todo, bueno, siempre remonta a Maipú. Gracias, que estuvo bien. ¡Aguante, Maipú, culiado! ¡A la pija al cele! ¡Vamos, Maipú, nomás, Río Albrandi! ¡Un saludo, Panací! ¡Aguante, Maipú! ¡A la pija a usted, Río Albrandi! 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 Chicos, ¿se animan a hablar? Aguante Maipú, guacho. ¿Mienes pareció el partido? Excelente. ¡Aguante Maipú! ¿Seguimos? Chicos, ¿se animan? ¿No? Chicos, ¿se animan a hablar? ¿No? No, y no. Chicos, ¿algunos? Chicos, ¿algunos? ¿Se animan a hablar? Aguante Maipú, la concha de tu madre. Chicos, ¿algunos? ¿Se animan a hablar? ¿Qué les pareció el partido, chicos? Aguante Maipú. Aguante Maipú, a la pija de la lepra. Aguante Maipú y a la pija de la lepra. Un saludo para mi mamá, mi tía y mi madrina. Chicos, ¿qué les pareció el partido? ¿Se animan a hablar? Sí, siempre, siempre. ¿Qué les pareció el partido? Uno a uno, no importa, jugó bien Maipú. ¿Se animan a hablar? Sí, siempre, siempre. Estamos, estamos alegres. Vamos a ganar igual. Allá ganamos. Aguante Provincia Unida. Saludos para mi señora, para mi novia, para todos. ¡Aguante la guinonia! En dos fechas con gimnasia. Un saludo para mi mamá y para mi mamá. ¿Qué les pareció el partido? ¿Qué les pareció el chico? Viene el próximo partido. Allá ganamos Maipú. Bien, gracias. Saludos para Provincia, para mi novia, para todos mis familias. Aguante Provincia y vamos a estar ahí. Siempre. ¡Aguante la guinonia! Para mi hija, para mi hija. Aguante el club para Maipú. Chicas, ¿alguna voz femenina? ¿Alguna se anima? ¡Aguante Maipú! Un saludo para mi mamá y para mi abuela y un saludo para mi madrina. Chicos, ¿qué les pareció el partido? Ahí está el locutor, ahí viene el locutor. Ahí viene, ahí. ¿Bien vos? Ahí viene ese locutor. ¿Qué te pareció el partido? Y más o menos, la verdad. ¿Con el arbitraje? Pésimo, la línea, un asco, un asco la línea. No sé si hacen el... No sé si hicieron un curso para ser árbitro, no sé. La verdad, malísimo. Pésimo, pésimo. A pocas fechas de que termine el torneo. ¿El hincha se ilusiona con el reducido o cómo lo están viendo? Estamos muy ilusionados. Ahora ganar los dos partidos que nos quedan. Ahora viene Güemes. Vamos a Güemes y tenemos que ganarles sí o sí a Gimnasia Juiz, Gimnasia Mendoza, sí o sí. ¿Y cómo los ves a esos partidos? Vamos, Piteolguín. Vamos. Pero bueno, estamos confiados. Estamos confiados por lo menos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chicos, ¿qué les pareció el partido? ¿Alguno se anima? Bueno, chicos, ¿qué les pareció el partido? Tranqui. ¿Y cómo se ven para el próximo partido? Acu tiene que aprender a aguantar los partidos. Tiene que aprender a aguantar los partidos porque tiene equipo, pero bueno, hay que hacerse fuerte local. Nos sirve ir y jugar a visitantes, jugar bien, pelear los partidos después del local, que pasen estas cosas. Defensa tenemos, pero hay que tener un buen medio campo. Vamos, Maipú, siempre, viejo. Vamos, Maipú. Muchas gracias. Mauro, vos tenías que venir vos a la cara, hermano. Esto es Maipú, carajo. Maipú, siempre, gracias, Maipú. Siempre, Maipú. Maipú siempre gana. Chicos. ¿Y qué les pareció el partido? Esto es para todos los guterrinos, para todos los putos que nos miran siempre. Aguante Maipú. Esto es Maipú, mirá. Barrio Escala, Rusa, el papá. A pocas fechas que termine el torneo, cómo se ven ilusionados para reducidos. Aguante Coquimbitos. Aguante Coquimbitos. Aguante Coquimbitos, 100% botelleros, Coquimbitos, los demás. Gracias. Gracias. Chicos, ¿se animan a hablar? ¿No? ¿No nos puede hacer acá una foto? ¿Sí? Ahí podemos hacer un juego. Estamos terminando el video. Estamos terminando el video. Ahí nos sacamos. Le sacamos. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Quieren mandar un saludo? A los jugadores de Maipú. A los jugadores de Maipú. A los jugadores de Maipú. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. ¿El Mauro? Vine en el lugar del Mauro por hoy. Muchas gracias. Yo también soy periodista. Bienvenida. Así que muchísimas gracias por el buen recibimiento. ¿Qué te pareció el resultado del partido con el arbitraje y demás? ¿Tenés algo que opinar de eso? Sí, necesitábamos los tres puntos. No pudimos, pero vi al equipo que puso todo lo que más pudo. Le agradecemos eso, el esfuerzo. Y es lo mejor que podemos tener en nuestra gente, que viene por los colores. Los resultados no están importándonos. Y siempre vamos a estar en la humildad y en la gentileza que tiene la gente para poder estar presente. Presente y siempre vamos a seguirlo. Le agradezco por venir y que esta reacción sea más que mostrada para toda la gente de Mendoza, que la banda botellera tiene mucho aguante y se la rebanca. Bien. Y a pocas fechas, ¿no? ¿Cómo ves al equipo para reducido? No perdemos la fe. No, no estamos perdiendo la fe. No tenemos las creencias que necesitamos. Podemos estar en el reducido y que vamos a seguir estando y le tenemos que dar todo el apoyo a los jugadores. Que lo sientan y que merecemos. Merecemos otra vez poder estar en una final. Que no importa acá los resultados, no importa el dinero. Que ya estuvimos en una final y la merecíamos ganar. No nos hemos quedado con rencor ni nada por el estilo, pero vamos a estar acá apoyándolos siempre. Hasta el día que los encierren en un cajón, vamos a estar. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Ahí tenés la cámara. Sí, a mi familia, a mi hijo Tomás. Y le agradezco por el tiempo que me dan para que yo venga y sienta mi pasión, sienta los sentimientos más que a pleno. Nada más lindo que eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Chicos, ¿te animan? Él viene de España. Bien, hola, ¿cómo estás? Bien, fue esta mi primera experiencia en una cancha de fútbol. ¿Y qué te pareció el fútbol mendocina, la hinchada, el estado anímico? La hinchada fue la mejor experiencia que he tenido yo en una cancha de fútbol. La verdad que no paran de alentar todos los 90 minutos. Es una experiencia increíble. Es verdad, esa adrenalina que se siente en el fútbol mendocina, el estado anímico de los hinchas y demás. ¿Y respecto al partido, qué te pareció? Creo que han jugado, le faltó el último gol a Maipú, pero estuvimos muy bien. La verdad que el árbitro podría haber cobrado una más, pero salimos un poco calientes por ese lado. Igual lo vimos poco, te digo, porque estuvo más disfrutando el ambiente de la fiesta. El folclore, ¿no? Así es, exactamente. Pero bueno, seguimos firmes. Seguimos firmes y vamos a Maipú. Vamos a Maipú. Siempre, siempre para adelante, Maipú. Vamos. Muchas gracias. Vamos, Maipú. Vamos, Maipú. Vamos, Maipú. Un beso en el poto al cele. ¿Dónde salió? El Mauro Velasco. El Mauro Velasco. Mi nombre es Yanina Martínez. Esto fue un poco de la reacción de los hinchas. Un partido donde Maipú empezó mejor anímicamente. Y después, en el segundo tiempo, fue un partido mucho más trabado. Pero que, sin duda, los dos equipos, a pesar de que tuvieron un buen rendimiento anímicamente, fue un partido trabado. Lo que fue un resultado, un igual de un 1 a 1. Bueno, muchísimas gracias. Soy Yanina Martínez y soy la nueva integrante del equipo de Mauro Velasco. Nos vemos en la próxima.